Dios mío, las cosas que me tengo que aguantar. Mi amor, damos un besito, ¿eh? ¡No! ¡Salí de acá! ¡Que me da puta! ¡No estás igual que me he estado! ¡Salí! Mira, tan malo no es, porque peor hubiese sido que sea igualito a Socorro, ¿no? Gloria, mi amor, decime una cosa, ¿así va a ser nuestra vida de casado? No, ¿eh? ¿Cómo usted diga, señorita Gloria? Más por nada, pero me salí igualito, ¿eh? Pero yo ahora les quiero comunicar el motivo por el que pedí que estuvieran todos acá. Entonces... ¿Pero puedo seguir? ¿De qué te reís vos? Perdón, perdón, hermana. Ya te iba a sentir. Hijo, ¿cuál es el motivo a que te referís? No, en realidad, la cuestión principal de lo que voy a decir... ¿La querés terminar? Supongo que es una noticia de último momento. Muy de último momento, muy, muy, muy. Quiero anunciarles el ingreso... Bueno, ¿cómo decirlo? Del nuevo gerente de la empresa. Perdón, perdón, ¿eh? Pero... ¿Pero qué pasa? No, no me refiero a mi hermano. ¿Qué está pasando, Federico? El nuevo gerente de la empresa. Él. Él es el nuevo gerente. ¿Empezamos, familia? Federico, por favor. Un poco de ese anudo. En esto la respiración es muy importante. Levantando el pecho, toda la respiración acá. Impulso y empieza a caminar. Mira el reloj, como controlando todo, gira. ¡Chamuco! ¿Qué? ¿A dónde va? Lo estoy diciendo usted, jefe. Usted me está cargando. No, ojalá. Segunda lección. La segunda lección es muy importante para saber qué es un mayordomo. Eso. Y qué condiciones debe tener. ¿Qué es un mayordomo? Debe poner distancia con todo. Distancia respetuosa con los patrones. Distancia con la autoridad, con el personal doméstico. A todo el mundo les habla de usted. ¿Y así qué les cuento de mi vida, de mis amigos en el pueblo? Tengo tres días, Pagón. No quiero decir que no tutea ni se deja tutear. Frialdad, Chanco. Frialdad. Sin emociones. Vamos, práctique. ¿Necesita algo, señor? ¿Qué desea, señorita? Sin mover mucho la manito. ¿Qué se le frunce, señora? Muy bien. Excepto la última frase. ¿Y qué tiene? ¡Que no está bien! ¿Y qué dije, malo? Dije... No, no, no. Yo le dije una cosa, que sea frío. Pero tiene que ser cortés. ¿No? ¿Cortés? Usted no debe decir que se le frunce, eso es grosero. Usted debe decir, impostando la voz. ¿Necesita algo, señor? No, no. Estoy bien. Esto es que me va bárbaro, la verdad. No me puedo quejar. Estoy espectacular. ¿Qué dice? No me dijo si necesitaba algo, no. ¡No! Le dije que pregunte a usted. Ah, le pregunto al... ¿A esa es? ¿Necesita algo, señor? ¿Señor? Bueno. Muy bien. Creo que... Empiezo a tener esperanzas. Yo sabía. ¡Señor! ¡Se clonaron como la oveja! No le veo la gracia. ¿La gusta la gloria de casualidad, vos? Sí, la vi recién. La crucé en el pasillo. Me parece que subió la escalera. Ah, bueno, bárbaro, gracias. ¿Querés que te la vayas a buscar? No sé, me da lo mismo. ¡Fialda, chamuco! Nada de tuteos. Señorita, si usted desea, necesita u alguna otra cosa, para usted mismo sube la escalera y la llama, porque yo no pienso ir a buscarla. ¿Cómo estuve? Como un salame. ¿Cómo? Cuando uno está preparado, el maestro llega. Acaba de entender la tercera lección. Me dijo que estuve... La señorita siempre tiene razón. Ahora, ¿quiere que le diga una cosita? ¿Que estuve como un salame, yo? No. Yo lo veo más parecido a un... queso brujero. Me vieron cara de picado, ¿eh? ¡Qué hambre! Y decime, ¿cómo reaccionó el directorio, Alberti? Se quedaron paralizados, vamos. No aplaudieron porque los impacté tanto con mi presencia. Es más, la señora Luisa casi se desmaya de la emoción al verme. Y por supuesto. Si hasta yo por poco me desmayo, Alberti. Y además, ella se nota que te quiere mucho. ¿Y el patroncito Damián? ¿Qué pasó? Se ríe constantemente. Me mira, me habla y se ríe. No. Se ríe, se ríe, se ríe. Ahora, decime, ¿por qué se ríe, mister Damián? No sé. Le parezco simpático. La alegría de verme debe ser, Ramón. Qué lindo. Qué lindo. Pichoncito, quiere decir que hay un lindo ambiente, hay mucha alegría y es un jolgorio. No son agretas como aquí. No para nada, Ramón. Es gente que se ve que le gusta lo que hace. Claro. Entonces, yo creo que he encontrado realmente mi verdadero espacio, Ramón. Qué bien. No sabés lo que me alegra, Pichoncito. Creo que para vos empezó una nueva vida. Oh, disculpeme, Luisa. Abrí sin golpear y... Ay, pero, Repetit, es usted un hombre grande para entrar así, ¿no? Sin llamar, ¿no? Pero créame que si hubiera sabido que estaba usted así tan... bueno, tan sensual, si me permite el atrevimiento, hubiera sido capaz de subir por el balcón como Romero el Montesco. qué lástima, ¿no? ¿Cómo? Digo que es una lástima. Pudo haber sido lindo. ¿Por qué pudo? ¿Por qué he pasado? Porque ya fue. Porque lo nuestro ya fue. Cuando te caigas de tu nube te va a doler mucho. Mirá vos, la maestra Ciruela dándome lecciones de vida. Yo puedo darte lecciones porque yo nunca te mentí, porque no te engañé. Yo te fui de frente, en cambio vos... ¿En cambio yo qué? Fíjate dónde vivís, mirá alrededor. Tenés un mundo de mentiras. ¿Te acuerdas cuando yo llegué a esta casa? ¿Te acuerdas de lo que tenías? ¿Por qué me tratás así? Porque alguien se tiene que plantar delante tuyo para decirte que sos un inmaduro y que tenés que crecer. Y a lo mejor cuando crezca yo... A lo mejor cuando yo crezca ¿qué, Mili? Yo vuelvo a decirte te amo. Mirá alrededor tuyo. ¿Qué tenés? Un mundo de mentiras tenés. A lo mejor Bobby tiene razón, yo me tengo que buscar dos minitas y olvidarme de todo esto. A lo mejor cuando crezcas yo vuelvo a decirte te amo. ¡A lo mejor! A lo mejor ¡A lo mejor! ¡A lo mejor! ¡A lo mejor! Voy a mojar tu cuerpo con tequila hasta tu pala Sacando tu inocencia, penetrando mi mirada Y voy a llegar hacia ese lugar y te voy a pedir que me frees ¡Lubia! Mi mirada sexual, mi forma de actuar, tan solo me dirás Que me acompañarás, que me llamarás, mejor te gritarás ¡Te quiero! Mi mirada sexual, mi forma de actuar, tan solo me dirás Que me acompañarás, que me llamarás, mejor te gritarás ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Y grítalas! ¡Te quiero! Mi mirada sexual, mi forma de actuar, tan solo me dirás ¡Lubia! Muy bien, ¿eh? ¿Seguiste mi consejo para olvidarte de una milita? Te conseguís otra, bien, ¿eh? Voy a meterme en tus sueños Una cerveza Una cerveza, señor Listo Que te toque esta cumbia, ma, que sea sola para ti Voy a llegar hacia ese lugar y te voy a pedir que me frees Sí, 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 sí ¡Tú, qué la paz! ¡R моя te voy a dedicar! Ya Co-chip Aquí